Bien, permíteme, permíteme un momento, sale ya el candidato del PRI de la casa de su esposa en Palmas, va rumbo a la Comunicó. Gracias. ¿Me va a ir a la persona? Nada más. ¿Pero bajarlo? Sí. Muy bien, gracias. ¿Le da más? Gracias. ¿Qué tomas? Ahora quiero tomar un suyo. Un día, se va a quedar a suya. Vale. Vale. Muy bien. Gracias. Buen día a todos, buena jornada. Hasta larga. Gracias, Chucho. Gracias a todos. Aún están ahí y vamos a regresar contigo, Mónica de Ágila.